El módulo que imparto se denomina comunicación y colaboración y es un módulo en el que se abordan en todas estas cuestiones el uso del correo electrónico, también se estudia lo que es el aprendizaje de herramientas para realizar presentaciones eficaces, también se aborda todo lo relativo a la gestión de las redes sociales y hay también otros contenidos como por ejemplo el blockchain, también todo lo relativo a lo que es el crowdfunding que es una fuente de financiación para recabar fondos de cara a emprender proyectos y también ahí también tenemos todo lo relativo a lo que es el comercio electrónico, un comercio que hoy en día está muy en uso y en el que vamos a poder ver cuestiones como por ejemplo la normativa que afecta a la hora de realizar esas transacciones electrónicas.